Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y porque las mujeres somos complicadas, hoy he decidido ayudarte. Así que si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y te invito a regalarme un me gusta y compartir el video con tus amigos. Por supuesto, también puedes seguirme en Facebook y en Instagram a Kali Amor y Romance. Y porque hoy es viernes de preguntas y respuestas, vamos a estar respondiendo a la pregunta de... Kali, ella siempre habla de su ex. ¿Eso significa que él aún le gusta o que aún está enamorada de él? En realidad, aquí hay varias cositas de tener en cuenta. Y es que, yo siempre les he dicho, cuando uno está en una relación no debe hablar de los ex. Por algo los ex están en el pasado y forman parte del pasado. Pero si por alguna razón esa chica como que siempre menciona los ex o un ex en particular, hay una diferencia entre mencionar muchos ex y mencionar solamente a uno. ¿Qué es lo que sucede? A veces las chicas usan esto como un mecanismo de darte a entender a ti como que, mira, hay otras personas que hacían esto por mí, no entiendo por qué tú no lo haces. Quiero que lo hagas. Pero no les gusta hacer directas y entonces creen que lanzando esas, como que esas cosillas al aire, tú te vas a dar cuenta y vas a decir, ah, como su ex lo hacía, yo también debo hacerlo porque es lo que ella quiere. Y en realidad no significa que ella está enamorada ni que todavía quiere algo con el ex o con todos los ex. Simplemente es como un truco, una estrategia, una herramienta que ella utiliza para tratar de que tú te des cuenta de que hay cosas que ella quisiera que tú hagas y tú no haces. Obviamente esto no quita que es de alguna forma una falta de respeto estar hablando del ex. Pero en realidad a nivel emocional no significa mayor cosa. Ahora bien, si ella habla de un solo ex en particular, mucho va a depender de en qué tono lo dice, en qué momento lo dice, por qué lo dice, en el sentido de cuando están hablando de qué tema sale él a relucir. O es que simplemente de la nada están caminando en algún lugar y ella dice, ay, yo vine a este lugar con mi ex. O yo fui a tal sitio con mi ex. O te lo hace en plan de, te lo estoy contando, o lo hace en plan de, lo estoy recordando, lo estoy viviendo, este lugar me lo recuerda, etcétera, etcétera. Porque si una persona habla muchísimo de su ex y de repente no hace mucho que terminó con él, sí es verdad de que aún tiene algún sentimiento que no ha terminado de superar. Y más que nada no es que sigan habiendo cosas pendientes con esa persona. Es más bien un problema de ella con ella misma. Cosas que ella en su interior no ha podido superar. De repente le fueron infiel o de repente ella no fue la que terminó la relación, sino que se la terminaron cuando ella no quería. Y entonces emocionalmente ella se quedó como con eso, como que la historia con el ex no ha terminado. Y sí, puede significar que aún sigue de alguna manera vinculada a eso, a ese recuerdo, más que nada. No tanto a él, sino al recuerdo. Otro punto es cuando ella te compara con su ex. Esa es una total falta de respeto y no deberías de permitirlo. En general, lo ideal es que hables con ella y le preguntes claramente por qué tanto habla de su ex o de muchos exes. Dile que te parece una falta de respeto, que no te agrada para nada y que obviamente tú tampoco hablas de tus exes. Y si ya lo has hecho como una manera de venganza o como para que ella sienta lo que se siente, escuchar que a la persona que quieres hable de su ex, pues comprometete también a no hacerlo. Lo importante aquí es que también tú evalúas las circunstancias. ¿Hace cuánto terminó con el ex? ¿En qué circunstancias la conociste? ¿En qué circunstancias se enamoraron? ¿Cuánto tiempo lleva contigo? Porque a veces, si es verdad, cuando una mujer está hablando mucho de un ex, es porque no ha podido olvidarlo, porque quizás sigue enamorada de él, pero como sabe que eso ya se acabó y que no va a poder ser, decidió comenzar algo nuevo con alguien más, que en este caso eres tú. Y ya dependerá de ti, de si te gusta estar en una relación así o de si no te gusta estar en una relación así. Pero recuerda lo que te he dicho, el que ya hable de un ex o de muchos ex no significa necesariamente que no los ha podido olvidar y que sigue enamorada, pero sí es verdad que es una posibilidad. Así que, reculitas, esto ha sido todo por hoy nuestro Viernes de Preguntas y Respuestas. Sigan dejando en los comentarios qué otras preguntas tienen para poderlas responder todos los viernes. Y por supuesto, también, si no te has suscrito al canal, recuerda que puedes hacerlo ahora mismo para que puedas disfrutar de todos los videítos de lunes, miércoles y sábado y de los viernes de Preguntas y Respuestas. Así que, chicos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho y los veo mañana en un videíto nuevo. Bye!